Buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Pese a la inclemencia del tiempo y del lugar, bueno, gracias por haber querido estar con nosotros. La actividad que voy a presentar tiene un carácter muy especial para mí porque ha sido organizada desde el inicio por los alumnos de gestión cultural. Y, primero de todo, antes de comenzar a explicar muy brevemente en qué va a consistir la actividad, quería agradecer desde aquí el germen de esta idea, porque la han organizado todos desde el inicio, desde la propuesta de autores a cómo serían los alumnos, quería agradecer esa posibilidad de germen de idea y de desarrollo a Pedro Ruiz, que ha sido el responsable de la asignatura, porque no siempre tenemos la fortuna de un espacio público como en la universidad que nos dejen realmente alas a la creatividad. Y en este caso, pues sí que tenemos la fortuna de que haya sido así. Entonces, me siento afortunada y creo que en nombre de los alumnos también. Por otra parte, también quiero agradecer al ayuntamiento que rápidamente se sumó a esta iniciativa y, en especial hoy, a Rafa Castejón, porque cuando vimos que empezó a llover y los alumnos, bueno, no sabían realmente, los chicos no sabían qué iba a ocurrir, él solventó rápidamente la situación y, gracias a él y gracias al equipo de montaje, que quiero agradecer todo el trabajo doble que han hecho hoy, han posibilitado que estemos aquí de una manera rápida y totalmente eficaz. Así que, bueno, muchas gracias. Y os explico brevemente en qué va a consistir la actividad. Todos los chicos, os traen una propuesta de seis autores de diferentes generaciones, que los tenéis aquí, son Victoria García, Félix Moyano, Verónica Moreno, Carlos López, Alejandra Vanessa y Juanma Prieto. Algunos ya los conocéis de largo recorrido y son personas, además, muy queridas en el ámbito cultural, y otros están empezando ahora, pero ya también se están dando a conocer de una manera muy rápida. Ellos van a ir subiendo mediante unas cápsulas audiovisuales, cuyo trabajo ha sido íntegramente de Carlos López, que es uno de los autores que leerá, y quiero dar las gracias por el trabajazo, lo vais a ver vosotros en primera plana, es material completamente inédito, que ha hecho. Entonces, los autores, cuando vean su nombre en cada píldora, que va a ir vinculada a una canción, se van a ir subiendo para recitar. Esa píldora audiovisual, además, va precedida de una canción que ellos han escogido, los autores. Entonces, vamos a tener música, audiovisual y poesía. Y para no interrumpir más la actividad, quiero dar paso a que escuchéis las voces y luego, al final, cerramos todo. Muchas gracias y espero que disfrutéis. Aplausos Mi hombría fue morderme la fula Comer rabia para no matar a todo el mundo Mi hombría es aceptarme diferente, ser cobarde es mucho más duro Yo no pongo la otra mejilla Pongo el culo, compañero Buenas noches Quería traer esta canción aquí de Romero Martín que está basada en un manifiesto de un autor que voy a leer antes de recitar mis poemas porque lo que él dice me representa Lo dice muy bien Y quiero reivindicar su figura aquí Se llama Pedro Lemebel Es escritor y artista plástico Adoptó el apellido de su madre como compromiso hacia lo femenino A principios de la década de los 80 Forja relaciones intelectuales y políticas y afectivas con el círculo de escritoras feministas ligadas a la izquierda y a resistencia contra la dictadura impuesta por el régimen de Pinochet Sin embargo, su abierta postura homosexual no fue aceptada por algunos miembros de dicho grupo de izquierda Consecuencia de eso, escribió este manifiesto que recitaba haciendo performance que es una de las cosas que a mí me gusta que se llama Manifiesto, hablo por mi diferencia No soy Pasolini pidiendo explicaciones No soy Ginsberg expulsado de Cuba No soy un marica disfrazado de poeta No necesito disfraz Aquí está mi cara Hablo por mi diferencia Defiendo lo que soy y no soy tan raro Me apesta la injusticia Y sospecho de esa cueca democrática Pero no me hable del proletariado Porque ser pobre y maricón es peor Hay que ser ácido para soportarlo Es darle un rodeo a los machitos de la esquina Es un padre que te odia Porque al hijo se le dobla la patita Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro Envejecida de limpieza Acunándote de enfermo Por las malas costumbres Por la mala suerte Como la dictadura Peor que la dictadura Porque la dictadura pasa y viene la democracia Y detrásito el socialismo ¿Y entonces qué? ¿Qué harán con nosotros, compañeros? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos Con destino a un sidario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte? Como en el barco del general Ibañez Donde aprendimos a nadar Pero ninguno llegó a la orilla Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas Por eso las casas de caramba Le brindaron una lágrima negra A las colizas comidas por las jaibas Ese año que la Comisión de Derechos Humanos nos recuerda Por eso, compañero, le pregunto ¿Existe aún el tren siberiano De la propaganda reaccionaria? Ese tren que pasa por sus pupilas Cuando mi voz se pone demasiado dulce ¿Y usted? ¿Qué hará con ese recuerdo de niños Pajeándonos y otras cosas En las vacaciones de Cartagena ¿El futuro será blanco y negro? ¿El tiempo en noche Y el día laboral sin ambigüedades? ¿No habrá un maricón en alguna esquina Desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos bordar los pájaros Las banderas Bordar de pájaros Las banderas de la patria libre? El fusil se lo dejo a usted Que tiene la sangre fría Y no es miedo El miedo se me fue pasando De atajar cuchillos En los sótanos sexuales Donde anduve Y no se siente agredido Si le hablo de estas cosas Y le miro el bulto No soy un hipócrita ¿Acaso la teta de una mujer No lo hacen bajar la vista? ¿No cree usted Que solo en la sierra Algo se nos iba a ocurrir? Aunque después me odie Por corromper su moral revolucionaria ¿Tiene miedo de que se homosexualice la vida? Y no hablo de meterlo y sacarlo Y sacarlo y meterlo solamente Hablo de ternura, compañero Usted no sabe ¿Cómo cuesta encontrar el amor En estas condiciones? Usted no sabe ¿Qué es cargar con esta lepra? La gente guarda la distancia La gente comprende Y dice Es marica Pero escribe bien Es marica Pero es buen amigo Súper buena onda Yo no soy buena onda Yo acepto al mundo Sin pedirle esa buena onda Pero igual se ríen Tengo cicatrices de risas En la espalda ¿Usted cree que pienso Con el poto Y que al primer parrillazo De la CNI Lo iba a soltar todo? No sabe que la hombría Nunca la aprendí en los cuarteles Mi hombría Me la enseñó la noche Detrás de un poste Esa hombría De la que usted se jasta Se la metieron en el regimiento Un milico asesino De esos Que aún están en el poder Mi hombría No la recibí del partido Porque me rechazaron Con risita Muchas veces Mi hombría La aprendí participando En la dura De esos años Y se rieron De mi voz amariconada Gritando Y va a caer Y va a caer Y aunque usted grita Como hombre No ha conseguido Que se vaya Mi hombría Fue la mordaza No fue ir al estadio Y agarrarme a combos Por el colo-colo El fútbol Es otra homosexualidad Tapada Como el box La política Y el vino Mi hombría Fue morderme las burlas Comer la rabia Para no matar A todo el mundo Mi hombría Es aceptarme diferente Ser cobarde Es mucho más duro Yo no pongo La otra mejilla Pongo el culo Compañero Y esa es mi venganza Mi hombría Espera paciente Que los machos Se hagan viejos Porque a esta altura Del partido La izquierda Tranza su culo Lacio En el parlamento Mi hombría Fue difícil Por eso A este tren No me subo Sin saber dónde va Yo no voy a cambiar Por el marxismo Que me rechazó Tantas veces No voy a cambiar Soy más subversivo Que usted No voy a cambiar Solamente por los pobres Y los ricos A otro perro Con ese hueso Tampoco porque El capitalismo Es injusto En Nueva York Los maricas Se besan en la calle Pero esa parte Se la deja a usted Que tanto le interesa Que la revolución No se pudra del todo A usted le doy este mensaje Y no es por mí Yo estoy viejo Y su utopía Es para las generaciones futuras Hay tantos niños Que van a nacer Con una arita rota Y yo quiero que vuelen Compañero Que su revolución Le dé un pedazo De cielo rojo Para que puedan volar A partir de aquí Pues voy a recitar algo mío Voy a recitarlo Seguido Porque son poemas Que están conectados De alguna forma Y el primero Se llama Pene de niña Hay algo aquí Que sobra Pica Molesta Es incómodo No tendría que estar Pero está Eliminarlo Sería lo mejor Hay algo aquí Que sobra Y ese algo Eres tú El primer día de piscina Desnudarte Es como darles un cuchillo Ellos deciden Cómo usarlo Contigo O contra ti Tirarte a bomba Salpicar a todos Cuerpos extraños Cuerpos extraños Es cualquier texto Procedente De fuera del cuerpo Proceden de fuera Pueden ser De origen biológico O inerte Depende De si laten Todavía Al ser introducidos Los cuerpos extraños Aparecen involuntariamente Y se colocan En los ojos La vía respiratoria La vagina Las heridas Ahondan Observan O respiran Dinamitan Los otros cuerpos Los que están dentro Los que no saben De la intemperie En los ojos El cuerpo extraño Puede adherirse A la córnea O a la conjuntiva Con el consiguiente Lagrimeo Se puede ver A través de él Verás el cuerpo Será Todas las posibilidades Cada vez que se abra Y cierre el ojo Aumentará el dolor El cambio Es eso Las lesiones penetrantes Son mucho más graves Pero menos dolorosas Que las superficiales A veces Puede alterarse La visión Pero no siempre No todos Quieren ver Algunos Solo se lavarán Los ojos Que lagrimean Con abundante agua Estos cuerpos Suelen caer O son Empujados Por el aire En las vías respiratorias Forman parte De los accidentes De los accidentes domésticos Ocasionan Un cuadro dramático Cuando intenta gritar Uno de los síntomas Es la asfixia Suele manifestarse En lugares muy pequeños La expiración Y expiración Es obligatoria Pero solo Para uno de los cuerpos La prevención Consiste en la información De los progenitores Y la vigilancia Atenta De los niños pequeños En la vagina Los cuerpos extraños Son objetos Que no están diseñados Para introducirse Pero lo hacen Accidental O intencionadamente Pueden producir síntomas O no Pueden no manifestarse nunca Los cuerpos extraños Generalmente No causan dolor Pero otros Más inusuales Pueden causarlo Debido a la distensión O a la presencia De bordes afilados El síntoma más común Es el sangrado Los métodos Para diagnosticar Y recuperar estos cuerpos Dependen del tiempo Que han permanecido dentro Se han estado mucho Es posible Que sean inseparables En la herida Hay que tener cuidado Con la herida reciente O antigua Cuando se descubre el cuerpo Si decide Si es urgente retirarlo Esta decisión Depende del tamaño Y la ubicación Una vez que se encapsula Cede la inflamación Los cuerpos inertes Son menos peligrosos Ya se han rendido Los que están vivos Desencadenan reacciones Más intensas Son los que no han dejado De luchar Muchas gracias Tengo la piel De la aceituna Dime más De tu Estudia loca Tu parsimonial Camina Bueno, buenas noches Creo que no hace falta presentarme Porque me han presentado antes Pero soy Victoria García Y el primer poema Que voy a leeros Empieza con un verso de Lorca Y es un poema Que se me ocurrió en clase Porque realmente Antes de la pandemia Las clases también eran aburridas Así que Empieza así Verte desnuda Es recordar la tierra Federico García Lorca Si veo correr Río arriba Los peces por tu vientre Voz mía Si veo el cielo inmenso Cerrarse sobre tu pecho Si lo veo Coseré mis ojos Con juncos Forjaré raíces De plata y marfil Para que crezcan En la orilla de tu cuerpo Ahí anclada Quedaré para siempre Para alimentarte Con mis brazos de árbol Cuando emerja de ti El siguiente poema Lo he escrito Antes de salir de mi casa Porque suelo preparar Las cosas a última hora Y no tiene título He colocado velas En el contorno de tu cuerpo He creado Una nueva constelación De palomas Que llevan tu nombre Y he perdido El espíritu Que venía A recogerme De este infierno No he querido silenciar El trino amargo De tus pasos Ni la voz dormida Ni los dulces silencios Disecados Que ocupan tus besos Ayer asaltamos La casa de tus padres La llenamos de tus fotos Las palmas De tus manos En señal de rendición Un cuerpo Que solo sabe Pedir clemencia Como todos los cuerpos Como todos nosotros Cuando llegaron Cuando llegaron Ya nos habíamos ido Pero supieron ¡Dadme luz! ¡Dadme luz! ¡Dadme luz! ¡Más luz! Veo ahora el crimen No somos responsables De mi herida No somos responsables De los incendios Y de los abismos Y del deshielo De los pájaros No somos Así de simple De vez en cuando La asfixia me acomete con fuerza Y me hace partícipe De otro lenguaje En él pierdo la voz Caigo rendida Ante la oscuridad De la dialéctica Y las palabras Se enredan en mi lengua Marcando pulsos Desencompasados Y siento el bullir De la sangre En las sienes El tiempo Entre latido y latido El tiempo Pausándose Dejándome arañar El éxtasis de la muerte El desconocimiento La pérdida de la razón La casilla de salida Pero me limito A aflojar el nudo De mi garganta A desenredar las vocales A ordenar las consonantes Y todo se pone en marcha Otra vez La perfecta maquinaria humana El líquido de la vida Que me recorre Vuelve a fluir Sin que lo note Nada ha cambiado O sí Los siguientes poemas Que voy a leer Pertenecen a mi poemario Naufragio Que Bueno No tiene nada de especial tampoco El mejor robo del mundo Resuena en tu habitación Un rumor de fuga De bocas húmedas Y lenguas suaves Que atientas Intuyen caricias Se escucha el roce De la cortina Contra la mesilla La ventana abierta Por la que salir después Pretendes calmar tu pecho El corazón agitado Que mueve tu sangre desbocada No quieres asumir Que te has perdido No sabes en qué callejones Has dejado Quien fuiste Podría ayudarte A mirar bajo la cama Rebuscar en la basura Entre la cena de anoche O llamar al taxista Por si se te cayó En el chaquetón Pero creo que ya es tarde Que ya va siendo hora De levantarme e irme Ya no me apetece fingir Que sé dónde está todo No quiero participar En esta persecución Sin sentido Me alejo En mi camisa Prendido del ojal Lo que buscabas Sueño primero No entiendo El mecanismo De los árboles Sin escamas No entiendo Cómo pueden sobrevivir Al verano O a ver pasar A los niños Que han muerto de viejo No entiendo Sus hojas púrpuras Su textura De caparazón Vuelto del revés Su lenguaje Sin consonantes O sus manos Siempre escondidas Sin la tierra Sueño segundo Cabalgan los jinetes Sobre sus caballos Sin cabeza Las han dejado En alguna mansión De Hollywood A ellos les da igual Están acostumbrados A la sangre A no ver Así que Atienta Los caballos Sin cabeza Guían a sus jinetes Entre las ramas Sin escamas De hojas púrpuras Que cubren el sendero 8M Consumen el llanto De ellas Gobierna la injusticia No saben Quienes somos Somos nosotras Millones Que nos alzamos Sabemos del miedo Porque lo vemos En cada esquina Porque nos han enseñado A reconocerlo Cada palabra De advertencia Cada mirada Empiezan las noticias Ella fue a clase No volvió Ella fue con los amigos La encontraron Ella, ella, ella Y también ella Una ella descomunal Que nos aplasta ¿Cuándo valdrá nuestra vida Lo mismo que la suya? Salimos Salimos a las calles Yo afónica Un canto con mis hermanas Porque mi grito Es el de todas El que dieron por última vez Y el que ahora nos rescata Levantaremos La voz tan alto Que haremos que salgan De sus escondites Los culpables Y tiraremos abajo Los despachos De sus cómplices Animal de caza Buscan el desahogo De la belleza Solo un segundo De paz Después mueren Alcanzado el éxtasis Vuelven a rabiar De dolor ¿Qué animales Son estos Que me miran? Estos Que quieren hundirme En la tierra Junto a ellos Nunca verán el trueno Ni escucharán Tu silencio Voy a perder el tiempo Para variar Esperándote En el banco de siempre Contemplo El azul Que cubre tus ojos Que me ciega A lo lejos Aparecen esas fieras Su respiración Se condensa Alzamos los brazos En señal de rendición Muchas gracias Aplausos 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 Sabes, ya hay cadera y nunca hay. Si yo, lo que no merece es la pena, a mí no me gusta la droga, prefiero llevar la nubera. Regando los platos... Bueno, yo soy Carlos López, como pone ahí. Y a pesar de que traigo los poemas en el móvil, por el Amazonas y eso, voy a poner esto aquí para que quede mejor. Bueno, dicho eso, muchas gracias por incluirme en esto y empiezo. El primer poema que voy a leer se llama Girasoles secos que saben de su muerte. Girasoles secos que cabizbajos saben de su muerte. Los cristales que lloran, el niño que los consuelo observando. Dejando como prueba una pintura rupestre en ellos. El siseo a romper un universo alterno, nacido en las luces de un estanque. Las primeras palabras que dije dormido. Solo tú, que me mirabas, viste los versos que en mis labios morían. Como el calor del sol en un octubre que no llegó. El frío de la calle dormida, que solitaria se arropó de naranja hoja. Cada una contaba su historia del árbol. Cada una olvidaba su solitario cambio. Eran jóvenes que solo verían un año. Tan jóvenes como esos ojos clavados en el abismo. Tan jóvenes los ojos que cayeron por él. Tan jóvenes, bombillas apagadas, que no iluminaron la pradera amarilla, ni la tranquilidad del fluir del azul, ni la paz del verde al crecer, ni el futuro de la trupe. Que en vez de delitarse en su música, se tintó de negro en el abismo. El siguiente se llama Torres y Trapos. Y empieza. Algún día, las torres de Babel que sujetan esos trapos se oxidarán y vuestro orgullo llorará en el puto suelo. Toda esta mañana, lloverá. Las arañas de metal que nos protegen tejerán sus redes en el suelo. La lluvia lo clavará en la tierra. Todo ese veneno que escupimos a los pies de otros, intoxicando los muros que nos protegen. El siguiente se llama Árboles urbanos. La agresividad de los árboles urbanos me cohibe y me lastra la simplicidad. Troncos inclinados y encarcelados por ladrillos. Copas con ansias de crecer, de luz, de vida. Y solo la quitan. La naturaleza encerrada en su cuadrado rompe la acera hasta resquebrajar las baldosas. Y tanta rebeldía me deja en el puesto de humilde observador. Pero me rebelo ante ella y cuento su historia. Triste y lento, lento encierro en el veneno. Nuestro hábitat sucio y agresivo solo puede repetirse. Repite la rama roma rota y roída por la acera. El siguiente poema lo escribí en el metro de Barcelona, porque en las ciudades grandes se ven muchas cosas. Y vi algo que me sorprendió. Me inspiró algo y bueno, os lo leo. He visto un cadáver, un suicida hace mucho. Creía que él era Dios. Creía que Dios le era martillo. Aún había color tras la piel. Su sangre, vacía de catástrofe, fluía, bombeada. Puede que por puro corazón. Murió joven. No era un cadáver alto. Los restos del éxtasis se observaban en su gesto. Prominentes boca, nariz y pómulo. O hundido el resto. Cadáver lobuno, animalesco. Carne cada vez más corrupta. De vez en cuando conseguía robarle la vida para morir un poco más. Utilizaba cada añico de vida envenenada. Él olía el placer mientras su paraíso infernaba su cuerpo. Me sorprendió el cadáver cuando vívidamente vi su boca pedir la hora. Once y cincuenta y ocho. Repalé la vista hasta su brazo. Años de veneno. Constelaciones incontables. El siguiente se llama Romanticismo. Procedo. Veo el velero en el horizonte. Ya siento la tibia agua de la isla paradisiaca y caigo en el romanticismo del pirata. Romántico. Despierta de tu sueño confuso. Ilusión. Ilumíname. Líbrame del suave beso oscura. No me tientes con la caricia y el brillo en los ojos. No quiero esos pasos, esos párpados cortándome. Ni esa cuchilla negra que son tus pupilas en mi oscuridad. Recuerdo cómo miraba el cuadro al dulzor, el amargo escaparate. Me enamora la pincelada de la musa. Buena mano controla el cromatismo de sus miradas. Cómo la emponzoña. Cómo la bebo. La siento y pienso. Qué veneno no atrapa. El siguiente es cortito y se llama Insípido. Y he visto tanto que he olvidado el sabor. Ya no hay ascuas cuando está seco el gaznate. Solo sueño. En mi surrealismo me arropo al son del balanceo. La oscuridad extingue y apaga el vacío. Vacíándose de oscuridad. Muere mi nostalgia y muero. Me quiebro viendo aquellos días que, al solo vivir, fueron buenos. Bueno, este, bueno, es un poco este momento de recitar, de estar entre personas. Y se llama Mientras me escuchan. Quiero que mientras me escuchan vean cómo es mi aura. Quiero que se reflejen en sus oídos las personas que me han fascinado. ¿Dónde enfocaron su corazón, cada mundo, a través de otros ojos? ¿Quieres comprensión? Habla, convence, intenta, repite, cánsate. Olvida la muerte que caerá sobre ti. Observadores del pasar de la vida. El frío de la casa vacía. La familia que solo se mira. No vamos a ser perfectos. A las puertas está lo que dejamos dentro. Tras el quicio se oculta una oscuridad que se protege de la vela. Puede que veas otro rostro. Puede que te veas irreal, irreconocible. ¿Te ves? ¿Quieres comprensión? Habla, convence, intenta, repite, cánsate. Olvida la muerte que caerá sobre ti. Observadores del pasar de la vida. El frío de la casa vacía. La familia que solo se mira. Soy la historia que se ha enquistado. Una mirada entre dos. Una pala que se ha usado. Un secreto enterrado. ¿Me ves? Me roba el aliento. El siguiente. El río que nacía en tus ojos y acabó en el delta de tus cartas. La sinceridad de tus palabras. Que ni a mano ni a plumas escribieron. Nacían de las maravillas y mariposas de tu estómago. Y se plasmaron en el folio al ritmo de un arpegio. El sonido simple de la lluvia acompañado del ritmo más básico que puede marcar un corazón. Y es que la verdad nunca ha necesitado tapujos. Al igual que tú, ella en sí es un misterio. Al igual que tú, me cautiva y no la tengo. Al igual que los ojos con los que mira el mundo. Al igual que un uno y un cero, al nacer de la simplicidad y complicarse tanto. Esa interrogación que sin respuesta me roba el aliento. Y el siguiente se llama una planta dentro. Si soy un amasijo de órganos, ¿puedo tener una planta dentro? Creo que ayer noté un vaivén. En el pecho, pegado al esternón. Mientras hablaba con... ¿Quién? Recuerdo que tenemos relación, pero no si era amigo, familia, des o conocido. Recuerdo que ambos estábamos bien. Nada impedía disfrutarlo. Y el calor era recíproco. Y el cariño era... calor. No, calor no. Fuego. El cariño era fuego. Y nos calentamos. Total, que creo que tengo una planta dentro. El siguiente es... Lo escribí un poco escuchando a Loli Manuel en una época que me dio y se llama Los que agradecen en la noche. Los jóvenes, fuertes, de brazos en jarras y tiernas cabezas, dan buenas noches, como una batalla que no es librada por nadie que no sepa lo que le espera. Y al que no lo sabe, se le trata con mimo. Entre almohadas aprende a besar con cuidado. Y cuando acaban, suspiros se lanzan. Y así van rompiendo su silencio. El joven se despereza para sacar las imágenes del interior de su cabeza. No olvides lo que ves. Ay, joven, te hará falta. Cuando estén fríos tus pies, hay cuando te haga falta. Hay cuando te haga falta de una manta. El calor que necesitas no lo sacará. Y el último se llama La rosa y las espinas. Y hablo un poco del cambio. He cogido la rosa del revés. He querido con ella golpear sombras que solo yo veía. He mirado mi mano y sangraban las espinas. He manchado de rojo la roja rosa y notado el vacío extenderse por mis brazos. He visto que solo había vacío y ahora se ha hecho visible. He llorado quitándome espinas hasta acabar dejándolas en su sitio. He abierto los ojos y he visto que lo mejor es dejarse llenar. He sufrido intentando de llenarme. He empezado a sonreír a esa señora de camino a casa. He intentado con mis amigos y he empezado a ver quiénes ofrecían y quiénes golpeaban. He empezado a hartarme, de mancharme. Padre, he empezado a reír ebrio de vida y he notado como las espinas salían solas. Papá, ¿he cambiado para siempre? No quiero odiar más, no quiero rosas. Gracias. 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 Estefanía Cabello. Gracias. 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 Alianza y Condena. Alianza y Condena. Dejé posar mi espalda en la pared. La piel y la pintura se rozaban. Jamás había asistido a un desprendimiento de tales dimensiones. Las vértebras frenaron la caída. La desnudez de un cuerpo de noche no es igual. Genética. Atravesar la espera solos es doloroso. Todo el mundo sabe que hay que rezar. Eso es algo que sabe todo el mundo. Rozar la plenitud. A través del cristal. Quedarse cerca. Al borde del reencuentro. Al cabo, es solo uno el precepto a cumplir. No tener miedo a amar lo que nosotros mismos hemos engendrado. Reversible. He pensado en nosotros, no te asustes. El prado verde y fresco convive con el pasto y origina un contraste que no es fértil ni yermo. Yo lo he visto a través del cristal, como siempre, viendo avanzar las extensiones a mi paso. Y vuelve la pregunta sin respuesta. ¿Por qué no nos hicimos todo el daño de golpe? Radial. Lo has comprobado. Sabes que ahora es cierto. He intentado escapar de los pronombres. Crear un artefacto menos subjetivista. Pero yo no he podido. Y digo el yo. Quizás el término más neutro y más ambiguo al mismo tiempo. Digo el yo. Repito el yo. Me balanceo. El péndulo golpea mi columna. El cabecero nunca agrietó las paredes por ti. Y digo yo. Lo digo ahora. Sabes que nunca me gustó estar en este lado del tablero. ¿Cómo voy de tiempo? Hacía tiempo que no leía y no sé ni qué lees. Depredador. Has dejado tus huellas en la entrada de mi casa mientras sigue lloviendo. Conoces los caminos que van a dar al bosque. El barro te persigue. El color de la furia perfila el hundimiento de los cuerpos. Dentro del mar quedamos tú y yo. Criaturas que sin ser marinas nadan. Nadan contracorriente y no se ahogan. Suprematismo. Tú mírame con esos ojos. Mira fijamente mi cuerpo. No me dejes de mirar. La noche es como un lienzo inacabado. Traza. Quieres los límites. Tú intenta nos desbordar el cuadro con las líneas. Protege la pintura. Que nos dure para toda la vida. O un poco más. Convierte nuestro amor en artefacto. Este poema se abre con una cita de Juana Castro que dice Pues tan solo una droga con su cárcel del olvido me salva de la otra. Te juro que lo intento. Hacer poemas de otras cosas. Hablar de lo que ocurre ahí fuera. Lejos, lejos de mi estómago. Pero no lo consigo. Mira, pongo la tele. Salgo a la calle a veces, pero nada. Y mira que lo intento. Te lo juro. Tengo las venas y el tabique hinchados del amor. Geología aplicada. Cada vez que te rozo, experimento procesos fisiológicos extraños. Algunos se parecen a esos que investigan los geólogos. Pero a mí no me sirve estudiar la composición del cuerpo. Tampoco su estructura. Para entender la evolución que sufro. Que sufres tú también cuando te rozo y todo se transforma. A veces hay desastres naturales que intervienen de golpe y sin aviso. En otras ocasiones es el clima. El calor nos dilata. El frío nos disecciona. Pero en este desierto tú y yo somos polvo. Y la certeza irrefutable dicta la sentencia. Dos corazones, piedra, chocan y hacen fuego. Iba a leer el último. Si lo encuentro. Jueves. Esta mañana creí escuchar el mar de fondo. Con toda esa quietud desprevenida. Que alguien que no está acostumbrado al mar. Custodia en sus reacciones. Creía que escuchaba la marea. Mecer unos tobillos. Y el sonido de los barcos. Y las sirenas de ambulancia sumergiéndose en el aire. Fresco y sucio. De esta ciudad triste de interior. Era lo que sonaba en realidad. Lo único que sonaba. La niebla no ha dejado de expandirse en toda la mañana. Y entonces he pensado en territorio. Esa cruel elección que no se elige. Lo inexacto de un gesto. Y ha seguido sonando la ciudad. Con un cielo tan triste. Y conmigo también triste. Inventando más mares con tu nombre. Muchas gracias. Aplausos. 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 Definitivamente soy yo. Soy yo la que se levanta cada mañana a las seis y media, entra en su cuarto, busca en el espejo, se mira y agradece. Y hoy agradezco vuestra compañía, agradezco la invitación, agradezco todo el trabajo que hay detrás. Y agradezco a la lluvia porque nos ha traído aquí, a este espacio tan mágico y maravilloso. Y soy yo la que se refleja más allá de la delgada capa de plata sobre una plancha de vidrio. ¿Y sabéis qué veo? ¿Qué soy? ¿Lo sabéis? ¿Lo queréis saber? Bueno, de todas formas os lo iba a contar. Soy un cuerpo basado en hechos reales. Solo esto soy. Una caja de risas que pierde tuercas entre las paredes envejecidas de un hostal de carretera. Mil besos al Dolce Steel Punky Brewster. Una hormiga en apuros a la que le perdonan la vida en la piscina del abuelo. Soy la niña que se relame los dedos en el segundo plato. La que corre a casa con sus ocho rubias por el casco de cerveza sin alcohol. Yo soy esa. Que persigue el amor de su cuento preferido en los escaparates de liquidación por reformas. ¿Qué le vamos a hacer si prefiero el capuchino de las doce de la noche? Un sabor, una pestaña, una piruleta en un vaso de colores. Esto y treinta y dos lunares a medida. Simplemente Alejandra. Y en el espejo me estiro de frente, le doy la espalda. Y el perfil me muestra que soy una madre estéril con este vientre inútil. Este vientre inútil nunca será un hogar. Calostros mis senos, consuelo estos brazos. Nana, el latido de mi corazón. Estas manos blancas no amasarán bizcochos. No cortarán el pan a partes iguales. No curarán rodillas enrojecidas por los primeros tropezones. No enredarán sus dedos en un cabello apenado. Y con todo, el vientre a veces susurra bajito. No hay nadie aquí. A nadie espero. Y las manos tiemblan y acarician ajenas. Las madres universales suelen tienden de vientres húmedos. Sus pechos cargados. Sus manos suaves y firmes. Sus brazos que cargan noches de insomnio. Pero no escuchan los silencios. Aquellos vientres que se retuercen. A las manos que aguardan los años pequeñas, tímidas bajo la mesa. Volátiles al son de una melodía fingida. Al tiempo que mondarán con fatiga los gajos de las naranjas. Y con todo el vientre susurra bajito. I'm fine. I'm fine. Y las manos tiemblan y acarician ajenas. Gimen entonces las nonatas. Los nonatos le siguen. Rasgan su piel, patalean. Separan sus tripas con los dedos a medias. Y el vientre le responde con cautela. No seremos vuestra tumba. Y las manos tiemblan y acarician ajenas. Entonces palpo el rostro, el cuerpo. Y soy las manos de la niña Minola abriendo ranas y otorgándole después el indulto. En las manos de Minola, las ranas se adormecen. Palpitan sus corazones, pecho abierto de par en par, bajo los ojos curiosos del ángel. Minola espera paciente la sincronización de los ventrículos. Si esto le derrana en mi corazón, diásto le derrana en mi corazón, antes de cubrir el espectáculo. Sobre la hierba húmeda, olor a charca, aguja en mano. Y en este cuarto mío, junto al escritorio, soy un puñado de lápices sin dueño sobre un bloque en blanco que cuenta, que habla más de lo que debe. Los lápices salvajes crecen bajo la sombra del cerezo. Duermen durante años sobre una almohada de palabras. En sus sueños de tierra dibujan lagartijas voladoras. Los lápices salvajes crecen en los bosques de las afueras. Imaginan que un niño guía cada línea de sus pisadas. Y sus manos salvajes dibujan vencejos enamorados. Y soy más cosas, soy comunicación y soy lenguaje. Y filóloga hispánica. El paseo transcurre sin incidencias. A su alrededor, la gente camina con normalidad. Ella los observa como a una pantalla gigante sin volumen. Traduce los gestos, incorpora la banda, inventa nombres para perros y niños. Porque las calles le son desconocidas, arroja palabras para encontrar así el camino de vuelta. Primero monosílabos, luego drújulas, palíndromos, hasta que se vacía. Alejandra camina con las manos al frente. Se desprende del lenguaje como la piel del hueso. Y como no, soy juego. Completo cada mañana en el periódico la sopa de letras. ¿Sí? Bien. Piensa una palabra que empiece por M y no acabe en vocal. Piénsala, vamos. Ahora, cambia la última vocal de la palabra por una A y la última consonante por una R. Si era una R, por una L. Bien. Cuenta entonces las letras de tu nueva palabra. Busca la letra que en el abecedario ocupe el número que obtengas. Y con ella y el multimólogo de 25 sumado a la raíz cuadrada de un 3, te darás cuenta de que nada tiene sentido y de que solo divagaba para decirte que te quiero. Y, sorpresa, soy una nieta y soy también su abuela, la abuela de la nieta, Leandra. De los labios agrietados de mi abuela nacieron los refranes de mi infancia. De sus manos fuertes trabajadas, esta manía mía independiente. De su corazón tosco, más seca que la hostia, dicen, el espíritu curioso de las cerraduras. De los surcos de la frente, mi pincel sobre el lienzo blanco. Y de su amor, Leandra, portame en calder que prepare el café. Mi abuelo. De los labios agrietados de mi abuela, nacieron mis primeros secretos. Y quizás lo que más soy, soy pasión. Y también soy sexo. Y también soy sucia, como una postal desde el filo. Entre los frondosos arbustos, dos mendigos se entregan al amor, ajenos al fin de este mundo. Los sobrevuela, de vuelta a casa, una bandada de vencejos. Y durante la pandemia, también he sido soledad, también he sido dolor. Y también soy despedida junto a una cama de hospital. Último abrazo. En sus manos de látex, un corazón. Muchas gracias. 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 Buenas noches. Después de esto, están ustedes antes la demostración de que lo bueno no siempre viene para el final. Buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir. Por supuesto, darle enhorabuena a la organización, a los alumnos de gestión cultural. Y bueno, es un placer compartir este ratito con todos vosotros. Voy a intentar reconstruir a través de algunos poemas del libro la Fundación. Algo con sentido, relacionándolo un poco con las imágenes que nos propone Carlos. Fue la democracia quien nos unió y no un amigo común. Poema político en prosa, o lo que es lo mismo, se avecina un apocalipsis romántico-económico y al menos estamos juntos. Aquí, sobre el cheslón, somos el fin de la democracia. Unidos por la arteriopatía, no podemos huir de los pies fríos, ya ni siquiera estrechar al párvulo, a pesar de la consanguinidad. En cualquier caso, el descanso no es solo contención. Todo ángulo recto es una victoria del progreso. Pienso en ello y busco un espacio paralelo a ti, o al contrario, escribo porque sabes que he cruzado un desierto por culpa del método científico. En efecto, me hago cargo. Hay escaleras que nemistan nuestros cuerpos y soy juicioso. Pero obvio tu vocación por el plástico, y eso es también distancia. O que siempre se acabe la tinta cuando te dejo sola. Así no hay espacio para ser inocentes, es verdad. Ahora, todavía parece que el calamar necesita un tiempo y en realidad son síntomas de tu concavidad. Tú te desvaneces en el vacilo, como la bugambilla del descuido después del aguacero. Pero gracias a ello, por fin he vivido el otoño lento, he querido ser río y cauce y línea, aunque haya un dique en la estadística y esta noche seamos el fracaso de la progresía. No hay futuro en el pasmo. La tragedia nos retiene e ilusiona a un mismo tiempo, atenazados frente al mantel, próximos. Elegimos para la compañía el desahogo de la tradición oral. Percibo un temblor programático desencadenado en nuestra anatomía. O acaso es España que nos habla y queremos besarnos en la arenga. Encuentro la nostalgia de una señora preconstitucional. Junto a nuestras rodillas esguinzadas, el arqueólogo adivina un lazo multicolor, un rotulador verde que robó el cariño o una zapatilla perdida para las visitas. Desconozco la talla, no aprendí a ser generoso. Hemos vivido con euforia tu emancipación, aunque aún nos faltan lámparas para ser plenos. Por cierto, la cocina por fin nos dio regocijo en la carestía. Tú, por si acaso, permaneces autócrata al llegar a casa y dictas mi tarea adhesora y respiramos fuerte a los dos lados de un mismo muro. Ponte el pijama, por favor, y abrázame. Preludiamos otra tarde con obligaciones. Un café olvidado que descuida a su vez un surco oceánico en una taza lejos todo el día de la evolución. Su presencia inopinada te persigue donde vayas. Te pongo el café gracias, una estufa encendida en una habitación apagada. Cierra que se va el calor. Dominamos algo más que la intimidad, también la pedagogía y la recogida diferenciada, porque A y B son correctas. Somos un único desodorante y aunque eso menerva, la tierra contempla nuestra complicidad ecológica. Yo también sé del sacrificio, sin embargo, llegan los alilafes. ¿Acaso a través del baloncesto, la antítesis, la inflamación, el estómago familiar, reticente al ibuprofeno? Hace décadas, en mí, el miedo a la rotura. He cojeado y no me creen los escépticos. No disimulo, tengo miedo a Pirrón y al ornitólogo. Aunque no he nacido en la levedad, hay voces que me ahogan como albatros imprudentes. La estufa irradia el calor que necesito y el tiempo huele a gato quemado y sindicatos. Y eso es triste. Hay una cena que nos concede un epílogo, pero hoy no nos prestamos atención. Nos habla quien lidera la ruina de los géneros informativos. Una Navidad para estar en casa, solo. Sal y bébete, amigo, la buena nueva de la traición ciudadana. No hay esperanza en el pacto, solo desamparo. Y es verdad, aunque esté mal decirlo, la adaptación es un error. Sal y bébete, la buena nueva, que te espero despierto. He sido egoísta, lo sé, pero la cena es una componenda que nos apacigua siempre. Me preguntas si cenamos esta noche y te digo, voraz, que sí al autogobierno. No cabe error ya en nuestro domicilio. El apellido es precisión. El cartero lanza una flecha. El repartidor sabrá encontrarnos lejos del padrón. Hemos sabido divertirnos. Jeff Kongs, el invitado sorpresa, inflando globos para nuestros cuellos aprisionados, como los de dos perros felices. Si bien es mínima, hay una deuda aún que liquidar. Por ello, dormimos en el retorno y en Castilla hacemos una parada. Defensores del Estado, de las autonomías. Ya te dije que hay decadencia en el trayecto. La hay en la gasolinera, en la piedra que cae al precipicio, o también en el calcetín que ahora pende húmedo en el patio. Siempre nos precede una historia, una amarra, una acción, un movimiento, un impulso. Nos sorprende la verdina que torna de las estaciones como un ser salvaje que nace en tierra civilizada después de que nosotros fuéramos nosotros. Voy a introducir un poema un poco lúdico, que podría haber sido escrito un día como hoy. Poema de amor. De cómo la dicha me invade durante las fiestas locales porque la ciudad está desierta y me atrinchero en un hogar inexpugnable a pesar de la indignación de mis amigos. Delicada anarquía, esta de la dinámica entre pernados, pavos reales sobre el rescoldo mientras vas al baño y nos trae bullicio el viento de la explanada. Mi cerebro es entonces una feria triste, con mesas para las familias, una tabla grasienta que barrunta la pringue de la comanda, un hombre que pregunta, está libre para reunir a su familia en torno a la salmonela, una joven que empuja el carrito y recuerda cuando venía sin los niños. Mamá, quiero montarme los coches de tope, porque queda poco frenesí sobre el tonel, siquiera la decadencia cubana y sus cinturas zombies. Vinimos nómadas al desierto. El sonido de la rumba fue un himno de rebeldía. Trajo nostalgia el litro a la nupcia en nuestra ribera. Una vez me enamoré de una montaña y probé su euforia colosal. En las lídes del balimiento corrí sin dorsal junto a los caballos de carreras, aposté la última moneda al acantilado, pero ya no hay peluches como los de antes. Recuerdo la entrada triunfal con su fiambre volador. Es el futuro la uva de nuestra algazara. Ahora somos el olgorio de los barquillos, la fuga postrimera en nuestra feliz hierbabuena. Sujeto a los bolsos de las adolescentes que cruzaron el río para morder la boca de su compañero de banca. Bailan sin control mientras conocen el anarcofeminismo. I like it when you take control even if you know that you don't. Las luces resplandecen por vez primera sobre nuestras melenas. Flamean las sartenes, nos dejan ciegos. No podremos después de eso hablar de los colores. Amo esta nuestra nueva vulgaridad. Es el momento de la harina y no me place la retirada. Porque fui feliz, porque fue feliz el buhonero. Ha pasado el tiempo en la cola de los tickets y me has echado en falta. Tu amiga circunspecta te pregunta por qué nosotros. Y ya no te quiero cadenciosa en la escandalera. Porque creo que ahora el apetito es distinto. Y eso retumba en el pecho como la llamada del lotero. He venido a esta mañana porque añoro la entelequia como una feria triste que se acaba. Me sigue gustando, te lo aseguro. Esperar la ronquera del vendedor ambulante. Y eso a estas alturas todavía es suficiente. Como ven los poemas son cortos. No sé cómo voy de tiempo. Es que, por supuesto, había preparado una lectura completamente distinta a lo que estoy haciendo. Pero bueno. De cómo inauguras el hogar con un sueño prolongado. Y eso me hace feliz porque nada cambia. A pesar de que pierdo la mañana esperando a que abras los ojos. Hemos creado un linaje en el recato. Y es notable que nos envidie Israel. La armónica anuncia nuestra llegada al valle. Y alguien afila los cuchillos. Como los barrios que fundaron los arúspices. Dice un valido que la prosperidad ha llegado a nuestra descendencia. Y así sus pensos sus cuartos nos dan esperanza. Incluso en ese punto el trasquilón vecino en el muslo del mamífero podría resultarnos confortador. Nos amanece cuando serena aún en la cama te lamentas de tu sobrevenida hipotermia. Una manga nocturna inundó el vestíbulo. Pero no es achacable a ella la suciedad. Recuerdo hablar de vuelta a casa del dispendio de los mares. Aquellas noches hubo vandalismo en nuestro Volkswagen. Y un estornudo irrepetible fue un albor extranjero. Juntos madrugamos y el desperezo de un santo hizo débil con todo nuestra holganza. Pero nadie será vulnerable en esta nueva sangre. Aún nos faltan la mesa del comedor, la lámpara del salón y los cuadros. Este será un hogar foráneo hasta que ocupemos las paredes. Hay una albura prudente que nos ralentiza. Mi tesis, tu oposición. Y estamos desnudos. Aún no hay misiva, amor, que nos aleccione. Hemos tenido una paciencia industrial. Como poco espero la restauración y con ella el sagrado deleite. Hemos creado un linaje, sí, pero aún somos ajenos a la biología. Ya la púrpura boca arriba sobre la mesa y unos padres primerizos que nos agasajan. Me dices bien queda y es añoranza hacia la granada que nos unió. Qué tardía la instrucción cuando hay un mimo adusto. Ha llegado la cortesía desde fuera, sin embargo, y eso da calor. No me importa la impericia, quiero ser benévolo y conocer por fin tu olfato. ¿Sabías que el olfato no descansa en la noche? En la helada ribera huelen tus manos a higos y a miel. Hemos elegido bien el asentamiento. Nuestro Éufrates y su orilla son fecundos. Caminemos por un seco barrizal que no es Zaguán. ¿Quieres refugiar las ofrendas para el valle del futuro? Hemos creado un hogar donde descalzarse, incluso un olor a ropa limpia porque es el que te gusta. Es el abrigo lo que nos conforta y no la ropa. No hay noche que no discuta Noruega lejos del hospital, lejos del hindi, lejos de la fibromialgia, lejos de los meses. 50 grados prepara los números para la refrigeración. Esta ciudad es un horno en verano, pero al mismo tiempo en lo frío, lejos de la luz, somos también la compasión. Hazme caso, conozco la enfermedad y eso no me hace más frágil. Necesito tu olfato prometedor. Habrá de lo contrario una dinastía vulnerable, una estirpe yerma donde un apellido acabe en diptongo. No querrás que el ocaso nazca de mi abulia para las computadoras. Inténtalo tú, solo me dices, pero es tarde para la didáctica. Yo no soy el hombre cazador que vuelve al asentamiento con carne, aún caliente sobre los hombros. No pierdas el cartílago, te necesito maestra sin pizarra. Hay un mural que nos espera, ya sabemos lo que esconde el pavo real. Hemos creado un linaje en la rebaja, una mesa de noche inerme. Siempre tendrá una pareja, un destino o una cómoda. Solo queda espacio en este vacío nuestro para la mimbrera. Hemos creado un linaje para que perdure nuestro lenguaje. Nos han ayudado los albañiles. Un linaje necesita armarios, este os dará mucho desahogo. Un linaje es la permanencia. Estoy dispuesto a la piedra, pero escasea el árbol en la llanura. Y quiere salir a la búsqueda de otra civilización. Hemos fundado un linaje, sí, pero solo seremos felices en la inmanencia. Me has preguntado si hacemos algo esta noche y he odiado a Deleuze. Poema corto para finalizar. De un nuevo lenguaje. Hay algo que hacer y es el momento idóneo porque ha vuelto el ritmo vespertino del sol. Funciona el drama para la hemorragia, pero no era necesaria la espina. Habíamos olvidado el proceso. Ahora se afana el oficio del hígado y resulta salutífero este bálsamo. He vuelto. Es humano el disimulo, pero ya era pertinente el verbo. Hay una música taciturna que nos vuelve a convocar. Quiero ser el ventríloco que os abrace. He robado una estampa tan lozana que no me reconozco lenguaraz. Tenemos que hacer cosas. Es eminente el lenguaje. Y eso, eso nos ilusiona. Muchas gracias. Bueno, para ser muy breve, me sumo nuevamente a las gracias al equipo de Juventud. Por habernos apoyado. A todos vosotros por estar aquí hasta ahora. Y pese a todo, bueno, los chicos ya terminan. Creo que no hay un mejor bautizo para una lectura poética que estar aquí bajo ese rayo de Uribe. Por aquí ha pasado lo más perlado de nuestra literatura. Y espero que tengáis mucha suerte de aquí en adelante. Y me voy a bajar y os voy a pedir a los alumnos que estéis aquí que subáis. Y les damos todos un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Y así también otro para los autores. Y ya nos despedimos. Así que, por favor, subid los que estéis aquí. Gracias. 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 Gracias.